Cuando repaso los más recientes años de mi vida, hay algo que me queda muy claro. Lo imposible no es una verdad absoluta. Imposible es una actitud. Es una actitud frente a la vida. Hay una tarea gigantesca que tenemos pendiente. Devolverle la esperanza al mundo. Si trabajamos juntos, yo creo que podemos salir victoriosos. Pero no hay forma de lograr victoria sin optimismo. Necesitamos tener optimismo. Optimismo incansable. Optimismo testarudo. Porque es por el bien común.